¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Hoy en el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain se salvó de otro ridículo, ganando con sufrimiento, y en el último minuto al Lille por 4 goles a 3. Mbappé con 2 goles y Messi, un magistral gol de falta directa, salvaron al PSG de otra de Bacle. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Al finalizar el partido del PSG contra el Lille en el Parque de los Príncipes, un periodista de un programa parisino preguntó a Kylian Mbappé sobre la continuidad de Messi la próxima temporada en el PSG. Y Mbappé le respondió, es su decisión y nadie sabe lo que va a hacer. Simplemente puedo confirmar que Messi habla bastante con nosotros de su época en el Barça y lo mucho que ama su anterior club. Se nota mucho la nostalgia en sus palabras. Yo creo que más claro agua, ¿no? Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!